Básicamente nuestro contacto tuvo que ver con la firma del convenio marco entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y el Ministerio de Justicia para la promoción y el desarrollo de los centros de acceso a la justicia. Hemos conversado de esa iniciativa que está en curso. Así es que tuvimos la posibilidad de organizar rápidamente. Él tiene una agenda muy nutrida, pero su predisposición se puso de manifiesto de inmediato y pudimos acordar su presencia aquí en la ciudad de Río Cuarto. Ayer tuvimos una significativa reunión de trabajo en el salón de un hotel de la ciudad con muchos referentes de la carrera de abogacía, pero también con representantes del Colegio de Abogados y la Defensoría del Pueblo. Y durante el día de hoy, hace unos minutos, mantuvimos una reunión con el equipo de gestión de la facultad para que a través de las distintas áreas pudiésemos examinar eventuales líneas de desarrollo de proyectos ya concretos, ¿verdad? ¿Estos proyectos tendrían que ver con fortalecer algunas cuestiones de formación, de capacitación en el marco de la carrera de abogacía? Fundamentalmente, algunas instancias que se refieren a marcos de financiamiento para la investigación, para la extensión. Hablamos de la vigencia de algunas temáticas que son transversales y muy necesarias para la formación en derecho. Y la viabilidad para que esas direcciones, para que esas temáticas se transformen en propuestas concretas. Estamos hablando específicamente de derechos humanos, cuestiones relativas a género y demás, que no solo forman parte de la necesidad de transversalidad para el caso de la carrera de abogacía, sino prácticamente de todas las carreras. De hecho, en el marco de algunas líneas prioritarias para la innovación curricular, estas líneas están integradas y lo que sí estamos examinando son marcos formales y recurrentes de trabajo con esas temáticas de manera tal que signifiquen un aporte efectivo a la formación de los profesionales.